Es un motivo de alegría para mí estar hoy aquí, yo creo que era obligado estar porque la empresa familiar tiene una importancia capital para el gobierno de la Rioja. Las pymes son la base del tejido empresarial de Riojano. Conformáis el 95,2% del total y además sois el motor de la recuperación económica para crear empleo y mejorar nuestra competitividad en el futuro. Por eso, enhorabuena, pues gracias porque este proyecto ha contribuido a crear empleo y bienestar en nuestra comunidad y en vuestro pueblo, en Baños. Es evidente que las empresas familiares juegan un papel crucial para nuestro futuro. De las pymes depende en buena medida que la recuperación económica se consolide, que ganemos competitividad y que creemos más y mejor empleo. Por ello, desde nuestro gobierno concentramos todos los esfuerzos en el apoyo a las pymes y emprendedores para consolidar esa senda de crecimiento económico y la creación de empleo.